El Espíritu Santo Resucitó, 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 resucitó Hoy recuerdo que el jueves lavó mis pies y también dijo Esto es mi cuerpo y mi sangre, por eso los llamo a mí los Resucitó, 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 resucitó Hoy recuerdo que el día de luz que viernes mucho le pesaba Y a pesar de tantos males a todos nos perdonaba Resucitó, 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 resucitó Hoy la luz inunda el templo, hoy la muerte quedó sola Es la fuerza de la vida que es inmensa y contagiosa Resucitó, 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 resucitó Falta una estrofa, ¿no? No te quedes tan callado, canta que no te hará daño Ven a tomarme la mano, Cristo vive en tus hermanos Resucitó, 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 resucitó Muy buenos días queridas familias, queridos amigos y amigas Le damos la bienvenida aquí en nuestro santuario, querido Confidencia Para celebrar juntos la misa de este domingo Por eso pongámonos en presencia del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Les deseo de corazón que el amor y que la paz De parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Esté con cada uno de ustedes Nos da una alegría inmensa poder celebrar juntos esta misa Justamente con Tomás y con todas las familias que están del otro lado de la pantalla Y queremos en cada misa poder volver a lo profundo de nuestro corazón Poder traer siempre nuestra familia y nuestra fe al altar Para que Él nos renueve profundamente Y por eso queremos empezar esta misa volviendo a renovarnos Pedir la renovación en Dios Por eso cantamos al Señor que nos regale su misericordia Ponemos la mano en el corazón y cerramos los ojos Para pensar en todas las personas Y en las cosas en las cuales queremos pedirle a Dios que tenga misericordia Perdón, Señor Perdón, Señor Perdóname, Señor Perdón, Señor Perdón, perdóname, Señor Perdón, 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 perdóname, Señor Perdóname, 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 perd Padre Creador, canten santos y ángeles del cielo, gloria a nuestro Dios, y a Jesús nuestro Salvador. Y a Jesús nuestro Salvador, canten santos y ángeles del cielo, gloria a nuestro Dios, y al Espíritu Santo del amor. Y al Espíritu Santo del amor, canten santos y ángeles del cielo, gloria a nuestro Dios, canten santos y ángeles del cielo, gloria a nuestro Dios. Recolectemos toda nuestra vida en este día domingo con esta oración. Concedenos Señor y Dios nuestro vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Venimos a escuchar las lecturas. Lectura del libro de Jeremías Dijo el profeta Jeremías Oía los rumores de la gente Terror por todas partes, denúncienlo Sí, lo denunciaremos Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída Tal vez se lo pueda seducir Prevaleceremos sobre él Y nos tomaremos nuestra venganza Pero el Señor está conmigo como un guerrero temible Por eso mis perseguidores tropezarán Y no volverán a prevalecer Se avergonzarán de su fracaso Será una confusión eterna inolvidable Señor de los ejércitos Que examinas al justo Que ves las entrañas y el corazón Que yo vea tu venganza sobre ellos Porque a ti he encomendado mi causa Canten al Señor Alaben al Señor Porque él libró la vida del indigente Del poder de los malhechores Queridos hermanos Querida familia Esta es palabra de Dios Te alabamos Señor Demos gracias a la palabra de Dios Con nuestro canto del Salmo ¿Cómo te pagaremos todo el bien que nos hiciste? ¿Cómo te pagaremos todo el bien que nos hiciste? Nuestro Dios es compasivo Está lleno de ternura Él cuida de los pequeños Y libró mi vida de la muerte ¿Cómo te pagaremos todo el bien que nos hiciste? Alzaré el cáliz de la vida Invocaré su nombre Voy a cumplir mi promesa En la presencia en la presencia de su pueblo ¿Cómo te pagaremos todo el bien que nos hiciste? ¿Cómo te pagaremos todo el bien que nos hiciste? Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Roma Hermanos Por un solo hombre entró el pecado en el mundo Y por el pecado la muerte Y así la muerte pasó a todos los hombres Porque todos pecaron En efecto El pecado ya estaba en el mundo Antes de la ley Pero cuando no hay ley El pecado no se tiene en cuenta Sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés Incluso en aquellos que no habían pecado Cometiendo una transgresión semejante a la de Adán Que es figura del que debía venir Pero no hay proporción entre el don y la falta Porque si la falta de uno provocó la muerte de todos La gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre Jesucristo Fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos Queridos hermanos Esta es palabra de Dios Te alabamos Señor Vamos a cantar juntos el Aleluya Aleluya, 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 gloria al Señor Aleluya, 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 gloria al Señor Gloria al Señor, gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya, 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 gloria al Señor Aleluya, 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 gloria al Señor Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Una crucecita en la frente para que el Señor ilumine lo que pensamos Una crucecita en los labios para que el Señor ilumine lo que decimos Una crucecita en el corazón para que el Señor ilumine todo lo que sentimos Jesús dijo a sus apóstoles No teman a los hombres No hay nada oculto que no deba ser revelado Y nada secreto que no deba ser conocido Lo que yo les digo en la oscuridad Repítalo en pleno día Y lo que escuchen al oído Proclámenlo desde lo alto de las casas No teman a los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma Teman más bien aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra Sin el consentimiento del Padre de ustedes También ustedes tienen contados todos sus cabellos No teman entonces Porque valen más que muchos pájaros Al que me reconozca abiertamente ante los hombres Yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo De aquel que reniegue ante los hombres Queridos hermanos, querida familia Esta es palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, queridas chicos, queridas jóvenes Queridos amigos Queremos Tenemos el micrófono para si se puede escuchar mejor aquí Queremos seguir reflexionando juntos en estos domingos Y hoy nos llega a estas lecturas Que justamente nos hacen pensar O por lo menos a mí me hacen pensar Y los quiero invitar a pensar a ustedes En esto de que nos decía la segunda lectura Porque no hay proporción entre el don y la falta No hay proporción entre el don y la falta Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros hay algo en el sistema de Dios Que es desproporcionado Es decir, algo que no tiene proporción uno a uno Diríamos que nuestro querido Dios Tiene una inflación enorme Una super, hiper, hiper, mega superinflación No hay proporción, no hay uno a uno No hay un pecado, un perdón No, 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 no Hay muchísima gracia y un par de pecados Hay una desproporción muy, muy grande En el mercado, en el sistema financiero En el sistema de corazón de Dios con nosotros Hay una desproporción Lo podemos aprender en casa Proporción tiene que ver con una cosa justa Esto equivale a esto equilibradamente Cuando me pongo en el tobogán Y del otro lado se pone una persona Que pesa más o menos lo mismo El tobogán está equilibrado Pero acá hay un desequilibrio total Es como que de un lado del tobogán Se pongan 45.000 luchadores de sumo Y del otro lado se ponga justamente una pluma Así de desproporcionado es el sistema de Dios Y él nos quiere decir En esta desproporción acá hay algo muy pesado Y lo que es pesado, ¿saben lo que es pesado? Lo que es pesado es mi amor por vos Mi amor por vos que tiene contado cada uno de tus cabellos Que cada uno de tus cabellos está justamente en el corazón de Dios Podríamos decir que cada cabello Cada uno de nuestros cabellos Tiene una inscripción, tiene una historia Tiene un mensaje Y ustedes ya están pensando O ya están intuyendo lo que puede llegar a venir Vamos a ver si esto nos sale Cuando llegan los años A nosotros se nos van cayendo los cabellos Pero bueno, vamos a ver si podemos sacar algún cabello De mi cabeza Para ver esta inscripción Acá hay un cabello Claro, acá ya hay un cabello No nos contó tanto Eso quiere decir que estamos medio complicados Pero bueno, aquí tenemos el cabello Y como siempre ustedes saben No lo están viendo bien Porque está justamente muy lejos de la cámara Vamos a acercar el cabello a la cámara Para ver qué inscripción tiene nuestro cabello Es verdad que esta desproporción de los luchadores 45 mil millones de luchadores de zumo y la plumita Está también escrita en el mensaje en el cabello Vamos a ver si la cámara nos permite ver el cabello No se ve mucho el cabello Claro, no se ve mucho el cabello Porque como nos pasó el otro día Con el pan de la vida El pan de la libertad El cabello no se ve porque no lo estamos viendo a través O con el sustento de la palabra de Dios ¿Qué pasa si ponemos el cabello delante De la palabra de Dios? Para poder ver el cabello en esta oportunidad Con el filtro de la palabra de Dios Con el filtro del Evangelio de hoy Vamos a ver si vemos el cabello El pelo Más que cabello Ahí se ve el cabello Al ladito del 10 de Mateo Ahí se ve el cabello Arriba de la palabra de Eva Ahí se ve el cabello Y a ver ¿Qué nos pasa cuando vemos El cabello a través de la pantalla? En un solo cabello En cada cabello ¿Qué pesa más? Lo que Dios ve cuando me ve Es el inicio Es el caminante Es el proyecto Cuando nos ve Ve el inicio Ve su creación Que es buena Y también ve al que está caminando Cada día Con sus luchas Con sus esfuerzos Con sus intentos Y también ve el proyecto El proyecto que quiso desde siempre Plasmado en nosotros El primero no es Adán Sino Cristo Esto quiere decir Que no es bueno Ni debemos sacar a Cristo de la ecuación Nuestra plenitud fue siempre pensada en Jesús Él es el hombre verdadero Y por eso lo más humano No es pecar o errar Sino que lo más humano Lo más propio es amar Trascender Ser hijos de Dios Como Jesús lo fue Lo primero No es Génesis 3 Sino Génesis 1 Pero muchas veces Tendemos a pensar Que lo que más pesa Es lo que muchas veces Nosotros vemos De nosotros mismos ¿Cómo nos cuesta Valorar lo pequeño Lo finito de un cabello Lo finito de un pelo A veces sería mucho más fácil Simplemente reconocer Que nos equivocamos Y pedir perdón Pero esas finitudes Esas limitaciones Nos ponen nerviosos Nos cuesta admirar Una grandeza Que no sea enteramente nuestra Queremos merecerla Queremos que sea nuestra Y de nadie más Que la hayamos merecido Solo nosotros Queremos mirar nuevamente Este sub y baja ¿Dónde está el peso? En la mirada de Dios Está claro Pero en la nuestra ¿Será posible subirnos un poco más A la parte del sub y baja De la mirada de Dios? Ahí tenemos el cabello Claro Ahora sí Vemos que en cada uno De nuestros cabellos De nuestros pelos Los pelos de la cabeza También van quedando cada vez menos Porque va creciendo la edad Pero cada uno De esos pelos y cabellos Dice esa inscripción De que Dios Nos tiene guardados En su amor Dios nos tiene guardados En su corazón Dios es Desproporcionadamente Amante nuestro Y por eso Es que Es una valoración Desproporcionada La que Él tiene por nosotros Hablemos mucho más De lo que nosotros vemos Y de a veces De lo que nosotros pensamos Vamos a seguir Continuar con nuestra misa Dejamos el micrófono Para que Poder seguir escuchando Bien desde el altar ¡Gracias! 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 seas por siempre Señor ponemos juntos queridos hermanos para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso recibe Señor este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que purificados por su poder sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno tú has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado de este modo tu Iglesia congregada por virtud a imagen de la Trinidad se muestra ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría por eso unidos a los coros de los ángeles te alabamos llenos de alegría instrumentos musicales presentes en la casa para celebrar juntos y cantarle al Señor en el Santo para que vuelva a ser santo y envíe su Espíritu Santo que transforme el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para Él bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para Él Hosana, 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 oh Señor Hosana, 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 oh Señor nuestro Dios Disponemos el corazón para la presencia viva y real de Jesús entre nosotros Santo eres en verdad Señor eres fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cádiz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo que será derramada por ustedes y por muchos hagan esto en memoria Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí y cuando pasa todo se transforma la alegría viene las tristezas van y cuando pasa todo se transforma la alegría viene las tristezas van queridos hermanos acá en medio nuestro está Jesús este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra reunida aquí en el día domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro Obispo el Cardenal Mario nuestro Obispo Sonal José María y nuestro Párroco Fernando pidiendo por su salud y por todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en este tiempo de pandemia de todos los que nos piden especialmente intenciones para este domingo todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros que nos reunimos para pedir por nuestros hermanos enfermos nuestros hermanos más necesitados todos aquellos que podemos darle una mano que el Señor inspire nuestro corazón con las emociones del Espíritu para ser más generosos para ser más solidarios para sentirnos parte de esta caravana que es la humanidad y así con María la Virgen Madre de Dios Reina y Madre Nuestra San José su Esposo los apóstoles los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Tomás ya lo sabe y los chicos en casa también saben que llega el momento del Padre Nuestro y por eso hay que venir hasta la pantalla poner las manos en la pantalla para rezar juntos al Señor que está acá que nos hace misioneros de la paz por eso a Él le decimos Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal líbranos de todos los males y en ir con senos la paz en nuestros días la paz en nuestro querido país para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación de individualismo perfeccionismo angustia indiferencia frente a los demás mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles y amigos la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de toda tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos y les deseo de corazón en este día domingo que la paz del Señor esté con ustedes démonos un saludo en virtual y con prudencia en casa Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz que la paz y la paz todos regalkos de Dios Queridos hermanos, querida familia, este es Jesús Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Teniéndolo a Él no nos hace falta nada más Dichosos son nosotros los invitados a esta mesa del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden fieles y alegres toda la vida Amén 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 Oye Señor, mi amigo, cuando veo tu amor eterno Siento encogerse en mi alma, soy tan pequeño No te importan mis obras, no te alejas y yo estoy lejos Me amas aunque no te ame, no impones presión Quisiera darte todo, pero es tan poco lo que tengo Un pobre y tibio amor que busca dueño Pero a pesar de todo, tú lo aceptas con gran afecto Y haces del tibio amor, un amor nuevo Soy tan pobre y tan rico Pues tu amor me hace valioso Pongo ante ti mi nada Y reluce como el oro Y al ver cuánto me amas Quiero regalarme todo Señor hazme generoso como tú Al invocar tu nombre Se me llena de gozo el alma Y me brota este canto Y un mar de calma Quiero gritarle al mundo Que el amor ha vencido al odio Y quiero amar al hombre como tú lo amas Si acaso tú quisieras Ser el dueño de esta alma inquieta No dudes en tomarla Ella es tu sierva Pero como es tan débil Se resiste a cambiar de senda Hazla pues mansa y dócil Como una oveja Soy tan pobre y tan rico Pues tu amor me hace valioso Pongo ante ti mi nada Y reluce como el oro Y al ver cuánto me amas Quiero regalarme todo Señor hazme generoso como tú Soy tan pobre y tan rico Pues tu amor me hace valioso Pongo ante ti mi nada Y reluce como el oro Y al ver cuánto me amas Quiero regalarme todo Señor hazme generoso como tú Hagamos juntos la última oración de la misa Renovados con el sagrado cuerpo y la sangre de tu hijo Imploramos Señor tu clemencia Haz que en la plenitud de la redención Alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía Por Jesucristo nuestro Señor Una vez más Invitación libre Posible De ayudarnos a sostener Nuestro querido santuario de Confi En la descripción del video están las formas Y después al final del video hay una placa En la cual se puede transferir por Mercado Pago Con el código QR Todas estas nuevas tecnologías Para poder ayudar y hacernos más prácticas la vida Queremos consagrarnos a nuestra querida Virgen María Ella sabe de memoria Y es la que nos alienta todo el tiempo A creer en el mensaje que está en cada uno de nuestros pelos En cada uno de nuestros cabellos A ella le decimos Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco todo a ti Y en prueba de mi filial afecto Te consagro en este día Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra todo mi ser Y ya que soy todo tuyo Oh Madre de bondad Guárdame, defiéndeme y utilízame Como instrumento y posición tuya Amén Abramos el corazón para la bendición de Dios en este domingo Que el Señor esté con ustedes Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes y sus seres queridos Especialmente sobre aquellos enfermos En su cuerpo o en su espíritu La bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Una pequeñita información Para las intenciones de la misa de domingo Les pido encarecidamente que las podamos mandar hasta el día viernes Ya que después se va complicando el fin de semana con algunas actividades Así que las pueden mandar hasta el día viernes O a mí personalmente Pero especialmente me hacen un favor si la mandan a la dirección josefina.org.ar Muy bien, hemos celebrado la fiesta de Jesús en familia Podemos quedarnos en la paz y en la alegría del Señor Descriámonos cantándole a la Virgen María Mi alma canta el amor de Dios Y mi espíritu al Salvador Porque el mío de humildad Todo el mundo me aclamará Y la Virgen Santa le canto al Señor Dándole las gracias por su gran amor Y la Virgen Santa le canto al Señor Dándole las gracias por su gran amor Dándole las gracias por su gran amor